muy buenas gente que tal como andamos mirad me tenéis aquí por la página de mmo champions y es que ya se han puesto en conocimiento las apariencias del tier 21 que vamos a tener en el parche 7.3 así que bueno en algún otro vídeo lo que he hecho es como un mini vídeo un montajillo en el cual veíamos pues diferentes razas con los diferentes modelos y tal mucho me habéis preguntado que cómo se utilizaba el model viewer de este de mmo champions bueno voy a poner el enlace en la descripción pero de ésta vamos de este artículo pero así veis un poco cómo se utiliza este model viewer que no tiene absolutamente ningún tipo de problema vale así que venga vamos ya con ello lo primero como estáis viendo aquí en pantalla por orden de derecha a perdón de izquierda a derecha es mítico aquí además si veis que pongo el ratón pone caballero de la muerte mítico heroico normal y buscador de banda va así que bueno vamos a ir viendo el modelo que hacer para el model viewer tenéis que darle aquí a donde pone model viewer porque si le dais al dibujito se os abre una nueva pestaña y aquí bueno ahora está en blanco pero se está cargando lo que es la imagen de acuerdo ya nosotros lo que nos interesa es ver pues lo que es el muñequito y poderlo girar y cambiar de raza y todo ese tipo de cuestiones así que bueno entre que se carga vamos a volver a la página principal y vamos a ver aquí el de buscador de banda así ya también con este tipo de montaje del vídeo pues yo puedo dar mi opinión y compartir con vosotros el hype no que pueda tener por estos modelos venga vamos a ver este y este a mí personalmente el de buscador para caballero de la muerte me parece chulísimo o sea me encanta el casco yo siempre soy mucho de ver los detalles fijaos aquí en el casco aquí atrás que tiene como un pequeño es una pequeña protuberancia bueno fijaos los hombros aquí como con las calaveras de los demonios tal cual aquí bueno si con el clic derecho perdón clic izquierdo mantenido lo podéis dar la vuelta y con el clic derecho podéis moverlo vale por si acaso venís aquí y podéis cambiar aquí abajo por ejemplo a humano pues hombre no que es como el prototipo base de todo este tipo de modelos pero podéis ir cambiando de raza y de sexo y también podéis poner aquí pues caminando o lo que vosotros queráis vale para ver un poquillo animación vamos a ponerlo simplemente de pie para que sea pues algo prototípico no venga vamos a ver el siguiente que ya sería paranormal dificultad normal es también es muy chulo no hombre a mí para mí para mí que cantar un poquito estas pequeñas gemas que tiene aquí pero vamos este es un modelo también muy chulo para que ha habido de la muerte chulísimo vamos vamos a ponerle por ejemplo un elfo de sangre no y vamos a cambiarle a mujer para que veáis un poquito todas las razas y tal vamos a poner una orca ahora vamos a cambiar y vamos a ver una guardia en cómo quedaría con este modelo iré cambiando vale la media que vayamos viendo no voy a poderlo hacer pues absolutamente con todos pero bueno aquí falla un poco los pies que a ver si yo que se sacan alguna forma de subsanar esto de que no tengan pies aunque es complicado vamos a ver este también esta coloración del heroico me parece chulísima también vamos a cambiarlo por ejemplo en este caso a un no muerto o una no muerta veis también este muy chulo no vamos a ver en el modelo del hombre queda muy chulo muy chulo vamos a ver yo que sé pues un drene en las sombras así más grandotas tal bueno también muy chulo mucho y por fin vamos a ver el de mítico que también está está guapérrimo no como se dice aquí la diferencia principal bueno es el casco ahí me da sensación yo creo que tienen más pinchos por aquí en algún cuerno quizás es más grande y bueno eso el caso tiene aquí como dos sale dos orejillas no por llamarlo de alguna forma y vamos a poner ya el típico de humano veis está muy chulo yo vamos el de mítico me gusta mucho pero es que de cabello a la muerte yo creo que me gustan me gustan todos los modelos vamos a pasar a otro el cazador demonios bueno tengo que decir que a mí el de cazador demonios me gusta mucho más el tier 20 el que tenemos ahora mismo la tumba salgera que este motivo pero bueno vamos a verlo uy a ver que antes se me ha visto no sé ahora vamos a cambiarlo a elfo a ver si reacciona pues no está reaccionando a ver vamos a cerrar y vamos a intentarlo no sé qué está pasando antes a mí me ha dado un error con este voy a recargar la página a ver si mira ya está cargas muy bien venga este me parece muy chulo esta coloración para mí es la yo creo que de todas es de las que más me gustan para el cazador demonios pero al no tener tantos cuernos o cosas de esas como que pierde un poco no sé cómo la gracia y después aquí no sé si apreciáis que el cinturón es solamente pues esta pieza larga que va de aquí hasta casi las rodillas lo otro es un fallo es como si fuera parte de un tabardo o algo así pero que obviamente no lleva entonces pues se ve un poco raro por eso bueno los hombros están muy chulos después tiene aquí como una especie de sogas ahí colgando está bien pero no sea a mí como que me gusta más el modelo actual de la tumba de salgeras no a ver este otro coloración también vamos a cambiarlo ahora a hombre si le he dado a la raza a hombre para ir cambiando un poquillo de modelos también muy chulo vamos a ponerlo en el fo de sangre veis ahí las cuerdas que se mueven bastante bien vale no puedo poner ninguna característica vamos a ver todos son bastante parecidos este por ejemplo el anterior este sería el de heroico y el d yo creo que son casi iguales no hay aquí algún a ver pone normal y heroico no sé la verdad que poca diferencia o ninguna yo le veo habrá algún pequeño bus aquí también vemos que el cinturón caen con unas cadenas es de lo que más detalle tiene no el cinturón así como los antebrazos estos bueno que serán parte de los guantes digo yo y después el de mítico pues tiene como más así efecto mágico no de los cuernos así como el humillo de los ojos aquí por los laterales del cinturón es útil el este no el set este pero está bastante bien también vamos a cambiar aquí el sexo a elfa y ahora vamos a acabar ya aquí tenemos pocas opciones no podemos verlo casi todo en todos los modelos bueno muy bien vamos a pasar del druida que en este como veis no aparece aquí lo de model viewer pero bueno no pasa nada vamos a ir viendo los modelos ya mil del druida me parece muy chulo vamos a ir cargando este sería el de buscador y el de buscador está vamos está muy muy chulo no poco más se puede aumentar pero es como una especie de oso lo que es el set la cabeza tal cordones vamos falta verlo la animación 3d mirar las botas no el detalle de las botas está muy bien pero no lo puedo mover así con las garras y todo eso las manos también tienen las garras está muy chulo y después aquí la capa que yo creo que esta capa no es de no es de este ser no sé si me suena ahora veremos otras capas pero me suena que no vamos a ver el de normal también muy chulo veis la capa es completamente distinta en este caso yo creo que en ese no correspondía esta coloración así marroncita después tenemos estas y un poco más grisácea de heroico que está muy chulo el contraste del gris este con los tonos así como más doradillos no de los adornos quedan muy bien muy chulo el de druida y vamos a ver el de mítico que bueno pues en este caso al al oso lo han puesto aquí como un casquito las sombreras tiene también el símbolo aquí de la luna no se tiene como más protección no parece pero también es bastante sencillo a mí me gusta mucho esta mina la capa es como la del buscador a mí este set me gusta mucho el de druida tengo que reconocer que es de mis favoritos de momento druida caballero de la muerte me gustan mucho vamos a ver de cazador a ver aquí tenemos una cazadora este de ser me gusta principalmente por el detalle de las sombreras que bueno son distintas una a la otra y aquí vais a ver que tiene pues motivos naga no si os vais fijando sobre todo el de mítico se nota mucho pero bueno a ver si yo me estaba pensando y a ver si va a ser un adelanto de lo que nos vamos a encontrar porque en este sitio en argus muchos naga no sé yo si habrá a ver si va a ser un adelanto de futuras expansiones o cosas de estas vamos a poner un humano o una humana muy bien una elfa de la noche aquí veis los antebrazos con los naga aquí también tenemos como una especie de motivo naga todos son como escamosos no las pies y todo mucho lo vamos a ir acelerando no que es que me lío hablar y al final a ver humano vamos a cambiar a varón no es está muy chulo esta coloración así como más verdosa le queda muy bien volvemos a tener el problema del cinturón que aparece así como con tabardo no pero bueno yo creo que lo podemos apreciar bastante bien a mí me gustan estas desigualdades de los hombros a mí me gustan mucho el de heroico así un poco más azul vamos a cambiar yo que sea goblin que no hemos visto esta raza así más chiquitillas como queda bueno hombre es menos vistoso no al ser tan así vamos a ver bueno si un elfo de sangre cazador está muy chulo mucho bueno el de mujer creo que la que partíamos vamos a ver los tauren que tauren no sé si hemos visto en ningún caso pues queda bastante bien se ven más los motivos naga y ahora vamos al de mítico que te mítico como digo sí que tiene hay perdón que le ha dado bueno esta es la imagen no pero vamos a darle al visor el de mítico es muy chulo así como en plan mir mirón naga no en este caso las sombreras son iguales pero fijaos en el casco el de mítico me parece muy chulo vamos a verlo por ejemplo un humano que así vemos también las botas y tal vamos a cambiarlo a hombre que soy mi cazador también tengo un elfo de sangre muy chulo muy chulo ahora voy a ver un elfo de sangre ya que estamos aquí con viendo los míos muy chulo de humano me gusta mucho eh y ahora vamos a ver por ejemplo otra en él por ir cambiando un poco y vamos a darle a no muerto venga a muy chulo de no muerto eh así que además con los huesos y tal pues como que le da un toque así de macarado al tema de las escamas y todo eso y no queda mal no queda mal no bueno venga vamos a pasar a otro en este caso el del mago que el de mago va no sé a mí hay cosas que me gustan pero ahora comentaremos a ver vamos a ponerlo en humano porque al menos luce un poco más a ver lo primero que tenemos tienes que fijar aquí hay un error en la cabeza no sé por qué le pone este ladrillo aquí realmente eso no existe ahora lo vemos en la imagen pero una cosa que me gusta un detalle es que lo de las manos no es igual aquí tiene como estos tom estás bueno estos pergaminos son mini pergaminos ahí girando alrededor de un antebrazo en el otro tiene como una protección y el ojo de manzul no si todos son como motivos de manzul está bastante bien y fijose las botas así un poco picudas ahí y tal aquí tienen como una especie de carterilla tienen el alza cuello es eso que a mí realmente tampoco sean una cosa que me gusta demasiado está bien está bien pero no sé de todos los que hay no me parece el mejor vamos a ver la imagen veis como la cabeza es en plan de repente se me ha venido la cabeza magneto no pero si os fijáis en el casco tiene como el agujero para las orejas no eso está bien porque en algunas razas dan problemas las orejas así que vamos a verlo por ejemplo con un elfo y vaya y ahora le van a cortar las orejas aquí en el visor a mira ya en este caso ya no se tiene el problema este de del libro ahí en la cabeza no seguimos siendo el problema del tabardo aquí se ve está como torcido lo que es el cinturón pero bueno que se me ha aumentado ahí prefiero verlo así a ver el troll ahí no hemos visto en ningún caso troll no bueno pues aquí lo tenemos le come y las orejas a pesar de tener ahí agujero para las orejas os lo imagináis vale vamos a ver si el taule le da algún tipo de problema con los cuernos exactamente sigue dando ahí problema con los cuernos pero bueno es un detalle el que tenga ahí lo de las orejas no guía el cinturón se ve bien y vamos a cambiarle a mujer y nos da problemilla bueno pues vamos a pasar a otro no es el de normal el de a ver nos está dando ahora a ver vamos a recargar la página a ver ahora ahora ya sí ya está muy chulo yo creo que esté de coloración el de heroico para mi gusto está un chiquillo petado el ordenador para mi gusto está muy bien bueno los tauren los tauren pueden ser magos yo creo que no pueden ser magos no vamos a ver los enanos yo creo que los tabler bueno lo mismo hemos hecho alguna combinación rara anteriormente no estoy seguro que que le ha fastidiado por ahí pero bueno no pasa nada a mira pues te queda no queda mal el enano no a ver que se queda un poquillo no le queda mal no a pesar de que a veces nos parece un poco barrilete a ver y el de mítico vamos a verlo en un humano ahí hace un pequeño fallo el hombro no está mal no bueno no veis aquí el pergamino este que hace como un efecto de flotar al moverse queda bien no no queda mal está chulo sí vamos no es de los de mis favoritos de todos los que estamos viendo pero no está mal vamos a pasar el siguiente que si no el vídeo se va a hacer larguísimo el de monje el monje es peculiar a mí me gusta personalmente el de monje me gusta pero hay gente a la que le puede no gustar estas esferas por ahí flotando pero a mí me parece chulo a mí me gusta estos hombros así es realmente como si no tuviera hombros porque es las esferas no el gorro a mí me gusta y después vais a ver el de pícaro que el de pícaro también es de lo típico de que te gusta o te horroriza pero a mí me gusta a mí el de pícaro me gusta y está aquí con la grulla tengo que decir que a mí de monje me gusta vale es un modelo que me parece chulo y si yo fuera monje pues lo cogería para transfigurar porque me gusta me gusta ese modelo vamos a ver será el de buscador este será el de normal vamos a cambiar yo que sea porque en este caso podemos ser menos goblin pues troll que le hemos puesto un poco nos dejó un poco atrás a mí me gusta ello tengo que decir vamos a ver en la mujer troll que no le hemos dado mucha importancia me gusta me gusta este modelo este coloración en concreto pues no sé yo pero por ejemplo la de buscador sí a ver la de heroico está bien también vamos a ponerlo ahora por ejemplo en mujer de la ley que creo que no hemos visto mujer de la ley a mí sí me gusta es sencillo las bolas tampoco cantan demasiado a ver un hombre de la ley obviamente como las sombras son más grandes pero al ser menos de todas formas son menos armatoste y un orco que también tiene las sombras normalmente grandes que a mí me gusta a mí sí que me gusta y en el mítico mira aquí las orbes estas tienen también como pues símbolos del monje no vamos a ponerlo en algo que luzca más un elfo de sangre por ejemplo yo tengo que decir que a mí me gusta este modelo me gusta vale es un set que me gusta el de paladín también está bien ahí me recuerda un poco al de alma de dragón vamos a ver buscador vale yo creo que es chulo y pensad además que todos estos los de la temporada porque he visto en el juego que va a ser el mismo modelo parece ser que para la temporada 5 6 y 7 va en vez de ahora que venían 1 y 2 3 y 4 pues ahora parece que son como tres temporadas de acuerdo a mí este set me gusta quizás en esta coloración no sería la mejor vamos a verlo por ejemplo vamos a cambiar a la mujer no sería la mejor quizás pero lo que es el set me parece bonito me parece bonito se pasa un poco al de caballero de la muerte con estas pero como en vez de cuernos que es como algas no vamos a cambiar al de normal normal también está muy bien no es sencillito vamos a cambiarlo por ejemplo a humana y a hombre por ejemplo ahora si a mí me gusta me gusta no es muy todo esto se no son demasiado saturados ahora con el sacerdote un poquito pero no me parece demasiado saturado saturado es bastante sencillo con pues algún detalle de iluminación y tal pero este a mí me gusta este esta coloración de heroico vamos a cambiarlo a ver qué más pues enano como tampoco miran los guantes los guantes son muy chulos ahora me estoy dando cuenta de tener las manos más grandes el enano y no queda como demasiado taponcillo porque tampoco las sombreras son demasiado grandes este está bien está a mí me gusta vamos a cambiarlo por ejemplo a enana pues no le queda mal mejor que al varón porque tiene menos sombrera no y a ver para finalizar el de mítico este bueno pues ya tienen más más luces no hay más contrastes de color este es más paladín se podría decir más a ver el foz hombre queda bien no porque no te vas a esperar otra cosa de un paladín no pero a ver el taure a mirar los sombreras también me gustan así son dos plaquillas ahí y el draenei que no lo hemos visto y ya que tenemos pocas opciones también le queda bien a la draenei y en el hombre a ver los a las sombreras se suele pasar los también unas pedazos de hombreras madre mía me queda peor por eso a mí me gusta menos no es que y el sacerdote a ver el sacerdote también es una cosa de que te gusta o no sé muy bien si te gustará o no a mí no me disgusta tengo que reconocerlo ahora veremos a ver el draenei quizás pues queda un poco grande sobre todo en las sombreras pero fijaos en los brillos de las alas es que tiene como unas onditas a mí no me parece feo o sea lo mismo la primera vez que lo ves dices a ver cómo es esto pero o sea no tiene mucho o sea por ejemplo aquí veis las plumillas estas que van como de atrás adelante a mí no me parece feo no parece ese feo ni nada quizás la forma de las sombreras no la hubiera puesto así tan picuda pero el contraste no está mal que se quiere decir es todo picudo que si las alas son así con pinchos la hombre ha tenido así un poco la forma de pinchos los antebrazos estos también no lo veo bastante homogéneo a ver el wordgen que creo que no hemos visto un wordgen en ningún caso en humano que es como el prototipo en humano queda mejor me parece no porque aquí se ve mejor las sombreras la parte de esta de atrás y la de aquí adelante y si os fijáis tiene un anillo el set lo veremos en todo y aquí en el centro es como un ojo que se va moviendo vale vamos a ponerlo en mujer y ahora vamos a pasar este es el de buscador que no está mal el de heroico veis aquí el anillo el ojo ese tal vamos a ver en draenei mujer que lo hemos visto poco y el gnomo creo que no hemos visto nada y los nomos pueden ser sacerdotes así que ahora lo vemos está quedado bastante bien las sombras así más chiquitillas vamos a ver el noma a pues no le queda mal parece un cupidín no el anillo le queda muy grandote no a la nueva y en la horda vamos a poner por ejemplo la elfa de sangre así le queda bien quizás haya gente que no le gustan estas sombreras así pero bueno se pueden hacer peor como las de cuál era la de ciudadela del fuego infernal no me acuerdo cuál era esa que tenía las alas como por delante a ver en heroico este es con más oscuro no vamos a ponerle el nombre por ejemplo sé quizás para sadhu como que queda mejor no aquí veis así que se ve mejor el ojo porque se dé más el contraste el anillo no sé qué detalle tiene y venga vamos a ver el mítico que si no me enrollo muchísimo este es bastante chulo vale este hombre es muy sacer y con las telitas por aquí las alas con una especie aquí tiene como una oreola que también hace juego con él la tira está que han puesto aquí en las salas a mí este me gusta vamos tengo que reconocer que no es un sed que me disguste no está mal a mí no me disgusta quizás no es de mis favoritos pero no me disgusta y ahora el del pícaro el del pícaro como digo os puede encantar o lo podéis odiar vale este es el de buscador a mí me gusta tengo que reconocer que a mí sí que me gustan mirar los detalles de los cinturones aquí como las dagas vale los guantes aquí está como vendado todo el brazo aquí sale con una especie de humillo y después tiene este gorro tan peculiar con la plumita tal que es lo que digo que puede gustar o lo podéis odiar no sé es un poco distinto yo creo que a todos los sed que hemos visto así este tipo de gorro así con la pluma y tal no es algo que estemos muy acostumbrados no después fijos en las botas con los pinchos delante tal es como un plan pues bandolero no más bien a mí no me disgusta y este de buscador me parece chulo sí que me gusta a mí vamos a ver otra el de normal que tampoco está mal me gusta más el otro vamos a cambiarlo por ejemplo a elfo de la noche a mí me gusta me gusta ya por ejemplo ya elfa de sangre vamos a darle a elfa se le ven más las vendas de los brazos oye y no muerto hay que lo de ahorco a ver no muerto también es como muy mítico hombre no muerto pícaro y a mí este ser me gusta tengo que reconocer que sí que me gusta este sería la otra coloración de heroico vamos el troll no sé si yo creo que los otros pueden ser pícaros ahora mismo no me digáis vamos a poner algo chiquitillo un goblin ya le queda simpático no al goblin le queda gracioso no le queda mal le pega bastante al goblin este tipo de indumentaria y a mujer goblin que no lo hemos visto en ningún caso me queda un poco raro en todo caso un guante tenía esta protección y el otro no no sé si solamente vamos a ver a pues parece que sí no había yo fijado en esa vamos a cambiarle de raza humano a pues si no me había fijado yo en ese detalle de desigualdad me suelo me suele gustar las cosas que no son simétricas y vamos a ver el de mítico vale ya en este caso pues aquí de la sombrera sale como una especie de de humillo rojo no sé a mí me gusta más el de buscador sinceramente que este la colaboración es un poco parecida en este caso la hebilla las hebillas estas ya son como doradillas no tienen más antifaz y la boca y tal tiene como una segunda capa y aquí con estas vendas los en la gente del bros y aparte tiene aquí común como una especie de no es un torniquete pero tiene como otra especie de vendaje no de otra coloración a mí me gusta hacerse vale después ya veremos a ver el de chamán de semana no me gusta o sea tengo que reconocer que esto no me no me va o sea porque hay una cosa que tengo que reconocer que es curiosa no que es el detalle de que por delante ves aquí esta especie de calavera con las plumas y por detrás cuando le dan la vuelta como que cambia tanto la animación y tiene otra calavera no eso es curioso me parece mucho este ser al de creo que la de solio del tur del trueno no se parece bastante y ya que estamos aquí vamos a ponerlo en dranei por ejemplo alguna raza que pueda ser es que no me gusta no me gusta nada el de mujer no es que a mí estos antifaces vamos a ver el otra ese sería el buscador el de normal vamos a verlo en este caso en orco no no es que no no tengo por donde pillarlo y en hombre va a quedar su madre mía madre mía a mí personalmente a mí personalmente es que no me gusta es que esto no nada nada en mítico fijaos en estos cuernos de aquí del cinturón no sé yo a mí ya te digo taure es que qué despropósito lo de la cabeza nos parece como demasiado demasiada historia y en la cabeza a ver en un draenei realmente es que incluso la mujer draenei es que no me quiero ni imaginar madre mía si parece es un pavo real a ver el orco madre mía madre mía madre mía madre mía no me gusta nada tengo que reconocer que me parece seguro que alguno de vosotros os gusta y yo lo respeto de acuerdo me parece genial que porque para gustos los colores como se suele decir pero es que aparte esto es así como blanquito y los cuernos estos rojos aquí que pintan no sé si tuviese algo de conexión el rojo ese ahí no no me gusta nada bueno vamos a pasar al siguiente brujo el de brujo sí que me gusta vale el de brujo me parece chulo o sea es una vez depende yo lo veo currado y por ejemplo a cabeza quizás no la llevaría yo así tal pero me parece que está muy trabajo y es o sea es coherente es sencillo no sé vamos a verlo en humano por ejemplo vale a ver no llama mucho la atención y me parece que tiene detalles muy chulos no como el humillo este semi vil ahí tal el cinturón y que tiene cosas chulas vale y no llama demasiado la atención que cuando algo llama mucha atención aunque sea bonito o feo pues ya es susceptible de decir tal cual no vamos a ver por ejemplo el no muerto vale aquí se ve un poco quizás peor por las telas rotas y tal pero bueno vamos cambiando yo no sé estoy cambiando aquí aleatoriamente pero no sé si habrá cosas la cabeza aquí a ver como han solucionado la cabeza sencillamente no poniéndole la boca del demonio no porque si vamos a humano veis que tiene la boca aquí pues en esto sencillamente ya no se ve y en no bueno iba a decir el no no podemos ni el tauren porque el tauren no es imposible a mí sí que me gusta vale vamos a ver esta otra coloración que es exactamente igual la de normal pero con tonos más azules me gusta más la otra me gusta más la de buscador vamos a cambiarle a mujer elfa de sangre vamos a pasar al de heroico vamos acelerando ya esta también me gusta es más pues pasa más desapercibido vamos a ver a humana los enanos los enanos pueden ser no vamos a darle a enano y vamos a darle a goblin que goblin lo tenemos aquí bueno y los pandaren los pandaren los tenemos completamente abandonados como está ahí en neutral a goblin le queda un poco raro porque las manos son más grandes no que en otras razas y al estar vendadas pues llama mala atención ahora vemos varios pandaren vale no os enfadéis los pandaren y este es el de mítico que me parece muy chulo vamos a verlo en humana vale me parece chulo tiene un poco más de bueno aquí se ve una cosa que yo creo que es un fallo del efecto este débil no pero a mí me parece chulo este vamos a cambiar la hombre por ejemplo sigue el fallo es ese bueno pues aquí tendríamos vamos a ver ya por último el guerrero pero bueno el guerrero decir que está un poco bugueado así que veis que no se ve nos podemos hacer una idea es bastante parecido al de tumba de sarjera se parece bastante así con los pinchos y tal imagino que también tendrán los pinchos esto el efecto así de la cabeza este sería el de mítico vale tiene más pinchos y tal vamos a ver el de heroico ahora vamos a ir al revés yo creo que aquí por ejemplo las botas ahora intentaremos hacer algún apaño para ver cómo sería pero va a seguir un poco el patrón aquí de la de los guantes vale yo creo que habrá algo más azul y tal vamos a ir viendo los otros pero este es sencillito no es de mis favoritos la verdad para nada este sería el de heroico el de normal normal este sería normal los pies aquí no están hechos todavía así que bueno tenemos que esperar un poco y este bueno a ver este es el de buscador que yo creo que por coloración a mí sería el que más me gusta veis como tiene aquí los pinchos en este caso de otro color más yo creo que lleva menos la atención y aquí ya vemos un poco el detalle de coloración de las botas quizás le metan algo más más porque parece que hay falta algo al tener varias niveles de rayitas y tal parece que eso va a estar como coloreado como el pecho no en diferentes tonos pero bueno y bueno venga vamos a ver algo los pandaren para que no por ejemplo los pandaren que pueden ser pueden ser monjes obviamente así que vamos a ver el este en pandaren y vamos a verlo también en mujer este sería el de mítico hoy pues en mujer pandaren queda chulo eh queda chulo vamos a verlo por ejemplo en el de buscador si yo me quedaría en estos con quizás el de heroico es el que el de mítico es el más chulo pero obviamente como voy a tardar un poco en hacerlo con un pandaren mítico pues de momento ni me lo planteo vamos a ver el cazadores los pandaren pueden ser vale y que más pueden ser los pandaren los pandaren pueden ser caballitos de la muerte pueden ser los pandaren no lo tengo muy claro pero bueno yo creo que no yo creo que no pueden ser pero yo que sé por si acaso alguno tiene un guerrero y quiere la apariencia esta vale que eso puede sí que puede ser tener un guerrero pandaren y hacer el fr por la transfiguración oye que yo posiblemente con alguna otra con el paradis lo mismo puede quedar bastante chulo con el propio guerrero y a ver qué más podemos ver para pandaren los magos vamos a ver epa que se me va aquí a las imágenes los magos pueden ser los pandaren pueden ser magos no le queda mal al pandaren pueden ser chamanes aquí el pavo real bueno no sé yo creo que a medida de verlo como que lo voy asumiendo y me va pareciendo menos feo pícaros yo creo que también pueden ser le queda bien le queda simpático aquí al pandaren este con el gorrillo y tal sí sí le queda oye pues un monje que quiere satán en figuración le puede venir también bien y yo creo que sacerdotes también los pandaren pueden ser sacerdotes aquí no me gusta mucho como le queda con el tripón del pandaren vamos a ponerlo en mujer le queda mejor en los guantes así asomando solamente las uñas por así decirlo bueno pues ya está venga ya hemos hecho una visión del tier 21 ya me comentéis vosotros lo que os va pareciendo el vídeo queda un poquillo largo pero bueno también me gustaba daros mi opinión y todo eso el top para mí bueno pues yo creo que está en caballero de la muerte druida el monje me ha gustado pero bueno no lo pondría en el top el pícaro me ha gustado mucho el pícaro me ha gustado el brujo me ha gustado el de LFR me ha gustado mucho así que bueno por cuál iría yo el paladín no está mal lo que pasa es que el FR y normal es un poco soso el más chulo es el de mítico pero bueno hay otras cosas que me gustan más de paladín así que yo creo que bueno el de druida intentaría conseguirlo porque es que me parece muy chulo y el de caballero de la muerte yo creo que también vale el de cazador tampoco me ha disgustado vamos a echarle un vistacillo aquí al humano para recordarlo yo sí pero bueno de todas maneras no sería no sería por lo que yo iría así de primera vale yo creo que para mí los ganaderes caballero de la muerte el druida y el pícaro me tengo que dar sí y el pícaro bueno y el brujo este también me ha gustado caballero de la muerte que he dicho caballero de la muerte druida pícaro y brujo vale ya me comentáis vosotros a ver qué tal venga un saludo por haceros a ver qué tal